Maestro Maestro Tócame más Con el fuego divino De tu Espíritu Santo Tócame más Vino el Señor Y a tu lado Él está Y si a ti Él te toca De gozo Indefable También llorarán Vino el Señor Y a mi lado Él está Y si a ti Él te toca De gozo Indefable También llorarán Maestro 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 Tu camino Tu camino